¿Qué es la propuesta de DataSure? En el caso de estos grandes sectores, tenemos preparada una propuesta de valor diferenciada y de acuerdo con sus necesidades. La toma de decisiones basada en el análisis de datos requiere que estos provengan de fuentes confiables y sin sesgos. Con más de 20 años de experiencia, DataSure cuenta con alrededor de 3.000 clientes y más de 10.000 usuarios activos. En DataSure buscamos entregar una verdadera experiencia a las empresas que los impulse a generar más negocios y que accedan a nuevas oportunidades comerciales, entendiendo el entorno internacional en el que se desarrollan. En ese sentido, además de los datos de importaciones y exportaciones, brindamos contexto y conocimiento a través de capacitaciones, charlas y clases magistrales en diferentes ámbitos relevantes en comercio exterior, como también conocimientos relacionados a inteligencia competitiva. Actualmente, cuenta con información detallada de múltiples países de América y el mundo, junto con representaciones en América, Europa y en su casa matriz en Chile. Además de una cobertura de información de importaciones y exportaciones para más de 50 países. Siente la seguridad de trabajar con nosotros y encontrar un aliado comercial. Contamos con una red de convenios y alianzas con más de 50 cámaras y asociaciones en América Latina, con las que trabajamos continuamente en potenciar la acción de nuestros clientes, difundiendo beneficios y siendo un puente de conexión en cada una de estas instancias. Te invitamos a ser parte de la experiencia DataSure. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola, hola. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les damos la bienvenida a un nuevo webinar de DataSure. En esta ocasión hablaremos sobre la relevancia del inglés para los negocios internacionales. En este webinar, aprenderán inglés. Es fundamental para poder internacionalizar su empresa y tener éxito en los mercados internacionales. Es por esto que, como el conocimiento del inglés puede ayudarte a expandir tus negocios a nivel global, hemos desarrollado este webinar junto a nuestra nueva alianza, que es TALK Chile, en la cual presento aquí a Arturo Aguilar, un CEO de la empresa, y a Ahmed Asís. Bueno, Ahmed estudió el idioma inglés a nivel profesional en la Universidad de Básera Internacional, y él es, además de eso, certificado por la Universidad de Cambridge. Ahmed habla inglés, árabe, turco y español. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, Ángel, un auditor habitual de DataSure. ¿Cómo estás, Ángel? Un gusto en que hayas participado aquí en esta ocasión nuevamente. Ahmed, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está usted? Súper bien. Aquí estamos con muchas ganas de poder aprender un poco el contenido de este webinar, que estoy seguro que va a ser súper interesante para la audiencia de DataSure. Dale, dale. Vamos, let's dive into it. Así es. Let's go, let's go. Let's do it. Ok. Excuse me. Permítame compartir. Ok. El Maliki Ahmed es mi nombre. Soy profesor de Talk Chile. Y hoy día tengo cinco años de experiencia en enseñar inglés para los negocios o de negocios. Y hoy día le voy a explicar, a presentar, a qué tan importante el inglés en el mundo de los negocios internacionales. Let's dive into it. Vamos. Let's do it. Oh, oh, oh. No, no, no. Ok. Definición. Definición. ¿Cuál es la definición del inglés para los negocios internacionales? Permítame mover esto un poco. Ok, perfecto. Actividades comerciales que embalugran transferencias de bienes, servicios, conocimiento o tecnología entre dos países o más. No, la importancia del inglés, la importancia del inglés en los negocios internacionales. El inglés es un idioma fundamental en los negocios internacionales por varias razones. Por varias razones. Reason number one, razón número uno, es el idioma de los negocios internacionales. El inglés es el idioma más utilizado en el mundo de los negocios, ya que es la lengua franca. La lengua franca es el idioma más utilizado por grupos de comunicadores o de gente que no hablan, hablan de diferentes idiomas. Por eso el inglés se llama lengua franca, idioma de lengua franca. De la mayoría de las transacciones comerciales y financieras a nivel global. El inglés es un idioma universal que es entendido por la mayoría a las personas que todo el mundo. Por lo tanto, la capacidad de hablar y entender el inglés ayuda a los profesionales, ayuda a los profesionales de los negocios a comunicarse de manera efectiva con clientes o proveedores y colegas y otros actores internacionales. Estadísticas sobre el uso del inglés en los negocios internacionales. Ahí lo presento estadísticas muy interesantes sobre el uso del inglés en los negocios internacionales. Number one, número uno, según un informe, un informe de Comisión Europea, el inglés es el idioma más utilizado en los negocios internacionales con el 38% de las empresas europeas que utilizan. Para comunicarse con socios internacionales con socios internacionales con socios internacionales con socios extranjeros de todo el mundo. Y en un estudio realizado por el EF English Professionals Index en 2020 reveló que el inglés es el idioma de negocio más hablado del mundo. Y no solamente en el negocio, yo digo mucho más en otros, digamos, en otras partes del negocio o no sea negocio, en muchos aspectos en realidad. Después voy a mencionar estos poco de poco. El inglés es el idioma del mundo utilizado por 94% de los hablantes no nativos y por eso mismo se llama lengua franca, como mencionamos hace poco. El inglés es el idioma oficial de los negocios en muchas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio y la Organización de las Naciones Unidas. Según el estudio de empresas Reclutamiento, Language Recruitment Services, el 70% de los empleados británicos consideran que el conocimiento de un segundo idioma es importante para los negocios. Para los negocios y el 50% de ellos consideran que el inglés es esencial, el inglés es esencial para cualquier persona que busca tener éxito en el ámbito empresarial y global. Y no solamente en realidad, no solamente para las empresas, como mencionaron el 50%, yo de hecho es mucho más importante porque ahora incluso tener el inglés como en el currículum y con nivel avanzado o intermedio considera muy importante y como plus, ¿cierto? Y el inglés permite que la empresa pueda entablar relaciones comerciales y laborales con más de 1.500 millones de personas que hablan alrededor del mundo, acorde del estudio realizado por la Universidad de Düsseldorf. Comunicación efectiva, la importancia de la comunicación en los negocios internacionales, la comunicación es un aspecto fundamental en la vida, no solamente en eso, ¿vale? En los negocios internacionales, la importancia de la comunicación en este contexto se debe a varios factores, vamos a mencionarlos. Primero, facilita la conversación. La comunicación efectiva ayuda a asegurar que todos los participantes en una transacción comercial internacional entiendan los términos, condiciones y también requisitos y expectativas de la negociación. Y la falta de comunicación clara puede llevar malentendidos, confusiones y errores que pueden tener consecuencias muy negativas, no negativas, muy negativas en la relación comercial. Y ahí quiero mencionar algo, la comunicación efectiva no esencial, yo digo crucial, like crucial. Por ejemplo, yo no hablo español perfecto, por eso yo siempre, si quiero entender algo bien, incluso en mi trabajo, todos los días, yo pido de mi jefe, like si hay algo serio y muy importante, yo le digo, señor, por favor, like, podrías decirme eso mismo, pero en inglés. Ahora, ¿por qué? Yo lo entiendo, para que quedarme, me voy a asegurar, para que quedarme tranquilo, que evité cualquier malentendido y lo entendí perfectamente claro. Y por eso, como mencionamos hace poco, el inglés es la lengua franca, no solamente de los negocios internacionales, yo digo literalmente para todo, para todos. Y permite la adaptación a las diferencias culturales, en los negocios internacionales, la comunicación efectiva también es crucial, importante, porque permite que las partes involucradas adaptarse a las diferencias culturas y lingüísticas. La capacidad de comunicarse en un idioma común y comprender las normas y expectativas culturales es crucial para evitar malentendidos, para estabilizar también relaciones comerciales efectivas. Y ahí quiero mencionar algo, en mi experiencia, hace mucho tiempo, cuando trabajé en el sur de Irak, en el campo de petróleo, segundo más grande campo de petróleo en el mundo, se llama Romelofield. Y en Romelofield está dividido entre North Romela y South Romela, Romela Norte o Romela del Norte y Romela del Sur. Romela del Sur para los chinos, para los rusos y Romela del Norte para los británicos y para los gringos y también algunas empresas europeas como francesas, alemanas, etc. Y ahí, como mencionamos, permite la adaptación de diferentes culturas. Estas empresas para trabajar allá en el sur de Irak y evitar cualquier problema con la gente de allá, porque sabemos, es demasiado, muy, muy diferente cultura de ellos. Entonces, ocupan, no ocupan el árabe, como es el idioma formal de ese país, no, ocupan el inglés. Ahora, ¿por qué? Para llegar a una comunicación efectiva y evitar cualquier malentendido y adaptarse a la cultura de allá, ¿o no? Ustedes saben qué pasa, ¿ok? Por eso el inglés es súper importante para evitar y adaptar diferencias, las diferencias culturales y evitar los malentendidos. Ahora, barreras lingüísticas, ¿y cómo separarlas con el inglés? En resumen, las barreras lingüísticas son muy comunes en los negocios, en los negocios internacionales y pueden dificultar la comunicación efectiva. Sin embargo, como dice Mr. Arthur, mi jefe, siempre, el inglés se ha convertido en el idioma común de los negocios internacionales, por lo que aprender inglés puede ayudar a separar, superar estas barreras. Aprender inglés puede ayudar a la persona a comunicarse de manera más efectiva con sus socios comerciales internacionales. A entender los términos, condiciones de un acuerdo comercial y adaptarse a las diferencias culturales y resolver conflictos de manera efectiva. En general, el inglés es una herramienta valiosa para cualquier persona que desea hacer negocio en un contexto internacional o también local. También local, porque si usted, permíteme, estoy seguro que muchos de ustedes son exitosos en su trabajo, son profesionales, pero permíteme decirle si usted no domina el inglés, no solo hablar, domina el inglés para negociación, para entender libros. Los libros más importantes de negocios son en inglés, ¿cierto? Los programas del MIT, los programas de Harvard, de Princeton, del Sorbonne, son todo en inglés. Incluso que son algunas universidades de Europa que no hablan inglés como idioma formal, pero los programas, las escuelas de negocios, son en inglés. ¿Por qué? Porque, como mencionamos hace poco, es el idioma, el idioma se llama lengua franca de los negocios internacionales. ¿Y cómo separar las barreras lingüísticas y cómo separarlas en inglés? El análisis de riesgo, el exceso de información también permite a las empresas analizar los riesgos asociados con la inversión en un país extranjero, como la estabilidad política, la situación económica y la seguridad del entorno empresarial. Esta información puede ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas sobre la inversión en un país extranjero y mitigir los riesgos asociados. Conocimiento de las regulaciones locales, las regulaciones gubernamentales son un aspecto crítico de los negocios internacionales. Y ahí comento que incluso yo cuando trabajé con Look Oil, una empresa muy grande rusa, muy grande de petróleo y gas natural, recuerdo que mandaron un documento, enviaron un documento al gobierno local de la ciudad Basra. Y ese documento no era en árabe, incluso que el idioma formal de ese país. Y están a lo mejor obligados a hablar en ese idioma, pero no. Mundialmente, no sé si existe esa palabra, mundialmente, a un nivel mundial, es mejor. En un nivel mundial, el inglés, la lengua franca, entonces para evitar cualquier cosa, cualquier malentendido, especialmente amigos, con los árabes. No es bueno tener malentendido con ellos, confía en mí. Ok. El papel de inglés como idioma de los negocios internacionales. En resumen, el papel de inglés como idioma de los negocios internacionales es esencial. El conocimiento del inglés permite a las empresas, y yo digo las personas también, comunicarse de manera efectiva con socios comerciales de todo el mundo, participar en negocios internacionales, comprender, redactar documentos empresariales y críticos, y acceder a información empresarial, importantísima. Relaciones empresariales. Importancia de establecer relaciones empresariales en los negocios internacionales. El establecimiento de relaciones empresariales es importante en los negocios internacionales, ya que se puede proporcionar una amplia gama de beneficios, como la aplicación de oportunidades comerciales, el exceso de información importante, la reducción de riesgos, la mejora de la imagen de la empresa y la construcción de confianza. El inglés es un idioma fundamental, como mencionamos. El inglés es un idioma ampliamente utilizado en el mundo empresarial, y puede ser una gran, una gran ayuda para establecer y mantener relaciones empresariales exitosas. A continuación, se presentan algunas formas. Algunas formas en que el inglés pueda ser beneficioso en este ámbito. Globalización. La importancia de la globalización en los negocios internacionales. La globalización ha tenido un impacto significativo en los negocios internacionales en las últimas décadas. A continuación, se presentan algunas de las formas en que la globalización ha afectado al mundo empresarial y la importancia que tienen en los negocios internacionales. Acceso a mercados globales, la globalización ha abierto nuevos mercados en todo el mundo y ha permitido que las empresas lleguen a clientes, proveedores de todo el mundo. Y esto ha aumentado la competencia, de la competencia, obvio. Pero también ha creado oportunidades nuevas para el crecimiento y la expansión de empresas empresariales. El papel de inglés como idioma de la globalización. En resumen, el inglés desempaña un papel fundamental en las globalizaciones y se ha convertido en un idioma esencial, lengua franca como mencionamos, para el mundo empresarial y para las relaciones internacionales. El dominio del inglés puede proporcionar una ventaja competitiva, mejorar las oportunidades de empleo y facilitar la comunicación efectiva en un mundo cada vez más interconectado. Como dicen, like, the world is a small village. Como dicen en inglés, el mundo es un... Village, olvidé el village. Ah, pueblo, baby. Pueblo pequeño. Right, ¿cierto? Por eso necesitamos el inglés. Porque es súper importante. Y por ejemplo, menciono mi experiencia de enseñanza aquí en Chile. Yo he preparado mucha gente. De hecho, familias enteras. Hasta ahora me quedaron una familia. Que es una mamá y su hija. Pero yo preparé mucho, especialmente el año pasado. Like, literalmente mucho. Incluso tuve una doctora francesa que trabaja aquí en Chile y lo preparé a ella y para viajar a Canadá. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que en Chile tiene empresas de minería, minería en el norte, aquí hay algunos enrancaban afuera de Santiago, me imagino. Y estas empresas, como son de Canadá a Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, estas empresas tienen sedes allá en Canadá, en el país de origen, su país de origen. Y para hablar y hablar el inglés, podría mejorar tu vida. ¿Cómo? Porque estas personas que preparé para que viajan a Canadá, preparé para un examen, se llama IELTS. Cuando dan ese examen IELTS, ellos ahora pueden ir a vivir en Canadá y trabajar en la misma sede de esa empresa que estaba trabajando por allá aquí en Chile. ¿Ok? Por eso yo digo, el inglés es importantísimo, importantísimo, puede ayudar en cambiar, literalmente, incluso si usted es exitoso. Permíteme decirle, podría ser tres veces el triple exitoso con el inglés. ¿Por qué? Porque usted va a estar con... Oh, ¿cuál es la palabra? Like, aware. Aware. Ve, entiendes, ve el mercado, ve Bloomberg, ve la economía del mundo, ve las oportunidades. Like, every single time, todos, estás listo para empezar una aventura súper diferente a lo que estás ahora, donde estás parado. ¿Ok? Competitividad. La importancia de competitividad en los negocios internacionales. La competitividad es esencial en los negocios internacionales, ya que permite a las empresas sobrevivir y prosperar en un mercado cada vez más grande, cada vez más globalizado y competitivo. Y al mejorar la eficiencia, ampliar el mercado, impulsar la innovación y traer inversiones, las empresas pueden mejorar su posición en el mercado global y lograr el éxito empresarial a largo plazo. Ahora, ¿cómo el inglés puede mejorar la competitividad en las empresas? En resumen, en resumen, el dominio, el dominio del inglés, el dominio del inglés puede mejorar la competitividad de las empresas. Al mejorar la comunicación, recuerden, comunicación efectiva es crucial. Mejorar la comunicación, proporcionar acceso a aerocursos empresariales y traer inversiones, clientes internacionales. Por ejemplo, por ejemplo, yo soy una empresa, empresa local que estoy aquí plantada, planta en Chile. ¿Ok? Y quiero atacar el mundo con mis productos, con mis productos, con mis productos, mejor, olvido la palabra. Con mis productos, esa es mejor. Y no voy a hablar e invitar a los clientes, cada uno en su idioma. Bélgica en su idioma, hay dos idiomas allá, Germany en su idioma, Britania, ok, inglés, el Medio Oriente, un mercado con mucho dinero, un mercado gigante. ¿Dónde está el dinero en realidad? ¿Dónde está el dinero? Es allá. ¿Ok? No puedo hablar cada uno en su idioma. No, hay un idioma que se llama lengua franca, como mencionamos, y es el inglés. Y eso me permite, yo como una empresa, expandir, crecer, atraer oportunidades, oportunidades para la empresa e inversiones y clientes internacionales, como mencionamos. Ok. ¿Cómo el inglés se puede mejorar la competitividad, como mencionamos? Las empresas pueden competir efectivamente en un mercado global y mejorar su capacidad para lograr el éxito empresarial en largo plazo. Recursos humanos. Eso es muy importante. Recursos humanos. La importancia de los recursos humanos en los negocios internacionales. Los recursos humanos son fundamentales en cualquier tipo de negocio. Eso lo tenemos claro. Pero su importancia en los negocios internacionales es aún bigger, mayor. ¿Ok? A continuación, se presentan algunas razones que vamos a mencionar ahora, cuáles son los recursos humanos que son esenciales en los negocios internacionales. Reason number one. Adaptación cultural, como mencionamos arriba. En los negocios internacionales es fundamental comprender, adaptarse, adaptarse a las diferentes culturas de los países donde estás invirtiendo o trabajando. Como mencionamos los árabes. ¿Ok? Usted allá, necesitas entender su cultura y ellos también entienden tu cultura. Pero más que usted, lo que viene es invertir. Necesitas entender la cultura donde estás trabajando para evitar cualquier malentendido. Y como mencioné, no quieres tener un malentendido con los árabes, confía en mí. Gestión de talentos. En la gestión de talentos, la identificación, relectamiento y retención del talento adecuado es esencial para el éxito de cualquier empresa y persona también internacional. Los recursos humanos pueden desempeñar un papel clave en la identificación y selección de personal adecuado, así como la retención y desarrollo de su talento. 3. Cumplimiento legal y ético. Las empresas internacionales deben cumplir con las leyes y regulaciones de cada país, como mencionamos con los árabes. Se aplica no solamente para los árabes, pero son los más complicados. Pero de los demás también. Y yo soy árabe también. 50%. Cumplimiento ético. Y entonces, como mencionamos, deben cumplir con las leyes, regulaciones, en cada país donde operan. Right? Y los recursos humanos pueden ayudar a garantizar que las empresas, la empresa está en un cumplimiento de todas las leyes y regulaciones relevantes y también pueden establecer políticas éticas. Para guiar el comportamiento de los empleados de los empleados. Ahora, ¿cómo es? Y los recursos humanos pueden ayudar a garantizar que las leyes y regulaciones de los empleados de los empleados. Y los recursos humanos pueden ayudar a garantizar que las leyes y regulaciones de los empleados de los empleados. Y el acceso a los recursos humanos. Y el acceso a los recursos y capacidades y capacitaciones y una mejora de imagen de la empresa. Las empresas se pueden traer y mantener a los empleados internacionales más talentosos. Pero no solamente, ojo, no solamente a las empresas. Ahora, con todo ese conflicto que tenemos en el mundo, está desordenado literalmente ahora. Actualmente hoy, Ucrania, Ucrania, el NATO, olvide cómo se dice el NATO. ¿Cómo se dice el NATO? Olvide. Ucrania, Estados Unidos, Ucrania, Estados Unidos, Ucrania, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, canta aparte, etc. China, China, ¿dónde está el mejor lugar de vivir? ¿Dónde? ¿Europa? No creo que es una buena idea ahora. No, el mejor lugar de vivir ahora tenemos Dubái, UAE, tenemos Singapur, tenemos Canadá. Estos son los más brillantes, digamos ahora, los más tranquilos. Y para entrar a estos países, necesitan, especialmente estos países, tienen un tipo de inmigración, si no me estoy equivocado. Se llama inmigración de los talentos, algo así. Cerca de ese significado. ¿Qué significa eso? ¿Eres talentoso? ¿Vives en otro país? Venga a vivir con nosotros y trabaja por nosotros. Y piden de una específica edad. Por ejemplo, más de la 40 no. No, quieren que esté joven. ¿Por qué? Porque buscan el talento para que se aprovechen, mejorar su país. Y también esta persona misma va a vivir en un país súper tranquilo, súper lindo, económicamente estable y súper bueno y mejor de su país, obvio. Mercados internacionales. Los mercados internacionales son una parte crucial de los negocios internacionales y ofrecen una amplia gama de oportunidades para el crecimiento de la diversificación de riesgos y el acceso a recursos. La compatibilidad global y la innovación y la innovación y creación de valor. Y volviendo atrás, hace poco, cuando hablé sobre la migración de talentos, yo en mi experiencia, los últimos cuatro años, sin exageración, yo creo que preparé gente profesional. No solamente de Chile, ¿cómo se llama ese país allá? Costa Rica, sí creo que Costa Rica, de Chile, de Ecuador, de diferentes, casi todo ese continente fueron, uno de esos países fueron mis alumnos y los preparé para que dan ese examen IELTS para entrar a Canadá y trabajar en Canadá o Australia, ¿ok? Y siempre los piden eso. Y no solamente eso. Por ejemplo, preparé muchos alumnos para dar un examen para el MBA o para que te permite entrar a la universidad de Harvard, Princeton, ¿qué más? El MIT, la escuela de negocio en el Sorbonne, en Francia. Y todos ustedes te piden un examen que se llama GMAT. Y en el GMAT se contiene de cuatro elementos, cuatro ramos. Uno de esos ramos se llama, es el inglés, donde preparé a la gente para dominar el inglés, dar el examen IELTS y tener un grado, un punto, un puntaje alto en el GMAT o en el examen IELTS. Y eso le permite ir a estudiar en Harvard, Princeton, el MIT o otras universidades prestigiosas. ¿Ok? Incluso aquí en universidad, creo que aquí en Chile, creo que para entrar el MBA a la universidad de Chile necesitas el GMAT. ¿Ok? Entonces, yo preparé mucha gente para eso. Ahora, ¿cómo el inglés puede ayudar a acceder a nuevos mercados internacionales? El inglés puede ayudar a las empresas a acceder a nuevos mercados internacionales al permitir una comunicación efectiva, como mencionamos. La comprensión de la información del mercado, el marketing efectivo, la colaboración y la participación en eventos con e-conferencias internacionales. Innovación, innovación, importancia de innovación en los negocios internacionales. La innovación es fundamental para cualquier empresa, local, grande, para cualquier negocio. Para los negocios internacionales es crucial también. Mantenerse competitivas, adaptarse a las nuevas tendencias, mejorar la eficiencia y la productividad, y expender en su mercado, y mejorar su rehabilitación y responsabilidad social. ¿Cómo el inglés puede ayudar a acceder ahora a la información y tecnología necesaria para la innovación? ¿Cómo? ¿Cómo? El inglés puede ayudar a las empresas a acceder a la información tecnológica necesaria para la innovación, al permitir una comunicación efectiva. Siempre, si se le da cuenta, volvemos a la comunicación efectiva. Porque es la clave, es el secreto de cualquier negocio exitoso, es la negociación. Y la negociación es claramente, es una comunicación muy efectiva, ¿cierto? Y una comunicación efectiva igual a un resultado, un buen resultado, un súper buen resultado para cualquier empresa y para cualquier persona. Y el inglés puede ayudar, como mencionamos, acceder a la información tecnológica necesaria para la innovación, permitir una comunicación efectiva, y la comprensión de la información en línea, la colaboración con socios internacionales, y participen en eventos, conferencias internacionales. Y creo, una vez leí que hay muchos diplomados, diplomados, sí, diplomados sobre la innovación. Imagínense, esos cursos o diplomados no son en español, ni en árabe, ni en francés, son en inglés. Incluso si la persona que enseña eso es francés, o chileno, o británico, siempre es en inglés. ¿Por qué? Porque, como mencionamos, lengua franca del mundo, del negocio y otras cosas. Ahora, ejemplos de empresas exitosas que utilizan el inglés en los negocios internacionales. Ejemplos de empresas que han utilizado el inglés como su idioma, como su idioma principal en los negocios internacionales. Hay muchas empresas que utilizan, hay mucho más que estas, pero mencioné a ustedes por qué son conocidas. ¿Ok? Como idioma principal en los negocios, en los negocios internacionales. Y aquí presentamos, primero, Coca-Cola. ¿Quién no tomó Coca-Cola en ese mundo? Nadie, todo el mundo conoce Coca-Cola. Microsoft, ¿quién no ocupó Word, Excel? Todos los días trabajamos con esos programas. Projection Gamble, IBM, número uno de tecnología en el mundo. Google, pero el Google, yo lo llamo Tío Google. Cualquiera pregunta, ¿cuál es el Google? Ahora tenemos ChatGPT3, perdón, ChatGPT4 ahora. Y General Electric, y mucho más. Ah, Luke Oil, Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton. Halliburton es la empresa de la familia de George W. Bush, el ex presidente loco de Estados Unidos. ¿Ok? Y muchas más empresas que utilizan puro el inglés. Ahora, no porque ellos hablan inglés, no, porque es el idioma, la lengua franca del mundo. Todo el mundo habla inglés. Literalmente todo el mundo habla inglés. Y permíteme, permítame decirle, de mi punto de vista como profesor de inglés, y estaba enseñando eso en los últimos cinco años, que el inglés es mucho más fácil que el español. Confía en mí. Mucho más fácil que el español. Y puedo decir que es el idioma más sencilla de todos los idiomas que existen en el mundo. Ejemplos de empresas exitosas que utilizan el inglés en los negocios internacionales. Este colágeno es rico. Ok. Utilicen el inglés en los negocios internacionales. Beneficios y lecciones aprendidas de estas empresas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué podemos aprender de esas empresas? Multibillionaire. Utilizar el inglés como idioma principal en los negocios internacionales ofrece una gran cantidad de beneficios para acá. Pero también requiere que la empresa esté preparada para adaptarse a las diferencias culturales. ¿Recuerdan? Diferencias culturales y tener un buen nivel de conocimiento, de comunicación. Las empresas mencionadas han aprendido esta lección y han logrado expenderse internacionalmente gracias a su enfoque en el uso del inglés en los negocios. ¿Recuerdan? Lengua franca. Lengua franca. Imagínense. Oh, al parecer que salté. Oh, conclusion. Conclusión. Ahora, presentando eso, ¿salimos con qué? ¿Cuál es la conclusión? La importancia del inglés en los negocios internacionales es importantísimo, es esencial, es crucial. Uno, idioma, lengua franca. Dos, mejora la comunicación efectiva. Tres, adaptarse a las diferentes culturas y evitar cualquier malentendido, barreras lingüísticas, etc. Ok, recomendaciones para mejorar el inglés en los negocios internacionales y herramientas y recursos para mejorar el inglés. Ahora, existen muchas herramientas, por ejemplo, tenemos Talk Chili donde trabajo, tenemos Wall Street británico, tenemos Burlitz, tenemos Tronwell. Hay muchas maneras de adquirir estas herramientas, pero, obvio, si quieres adquirirlas conmigo, yo te garantizo que sí, porque yo soy diferente. Ok, por eso yo lo recomiendo, elijan ustedes, Talk Chili, Wall Street, Burlitz, donde estás a lo mejor viviendo en tu país, hay otra empresa o instituto, literalmente, trata siempre de dominar este idioma, lengua franca, de negocios internacionales en el mundo. Y, por eso, es un gran plus en tu currículum. Preguntas y respuestas, Diego, por favor. Sí, así es. Muchas gracias, Atme, por tu excelente presentación muy completa. Gracias a usted. La verdad es que, bueno, dentro de nuestra audiencia siempre hay personas que están interesadas en poder conocer en profundidad lo que es el inglés, sobre todo orientado para los negocios. Y, bueno, estamos aquí en la etapa de preguntas y respuestas de este webinar, abiertos a cualquier consulta, duda, interrogante respecto a esta temática. Comentarles también que, bueno, Talk Chili es una de las nuevas alianzas estratégicas que tenemos aquí en Datasur, en la cual ustedes, como clientes o no clientes, también pueden informarse de los descuentos y beneficios que tenemos para todos ustedes, escribiendo el correo clientes arroba datasur.com. Y, bueno, también vamos a entregar las comunicaciones directas con la empresa, TalChile, Hatmed, ahí tu correo, el correo de Arturo también, para cualquier tipo de consulta respecto a los servicios que ofrece TalChile, que ya pueden ver que es bastante completa la presentación y muy personalizado también el aprendizaje de este idioma, ¿cierto, Adam? Sí, ahora en realidad lo estoy esperando a cualquier pregunta, yo estoy más que feliz contestar y también enseñar si quieren. Si vienen conmigo, yo lo garantizo que les voy a dar dominar el inglés. Por supuesto, así es. Bueno, miren, ahí están saliendo algunas consultas y también felicitaciones, Nadia Belizán, muy buena y súper estratégica la presentación. Diego Plasarte está consultando si es posible que le pudieran enviar mayor información aquí a los participantes por correo electrónico. Así es que, bueno, como hemos compartido también el contacto en este caso, que es el correo clientes arroba datasur.com. Nosotros también, en todas nuestras cadenas de correos que realizamos físicamente para los clientes, vamos a enviar mayor información sobre todos los beneficios que conlleva esta alianza con TalChile. Si se puede enviar por correo, ¿sería genial? Sí, por supuesto. La información la vamos a enviar también por correo. Comentarles que esta es una de las nuevas alianzas de Datasur, es por eso que tampoco hemos comunicado. Queríamos darle la bienvenida a esta alianza con este webinar y, en el fondo, poder hablar un poco del contenido, de la relevancia que tiene el inglés para los negocios internacionales, también para la internacionalización de empresas. Así es que la información va a estar. De todas maneras, si tienen alguna consulta específica respecto a esta temática, el correo es clientes arroba datasur.com. Es un correo exclusivo para nuestros clientes y para los que no son clientes, bueno, los invitamos a poder conocer nuestra plataforma. Bueno, somos líderes en información estratégica en toda Latinoamérica. Es por eso también, Admed, que dentro de los participantes aquí no solamente hay personas de Chile, sino que también de todo este continente. Bienvenido con todo el continente. Así es. Rubén Silva, bueno, felicitarte, Rubén. Te está dando las felicitaciones, Admed, por la presentación. Thank you, Rubén. Y hace la siguiente pregunta, en relación a aprender un nuevo idioma en el ámbito comercial. ¿Cómo se puede mejorar la audición al escuchar inglés? Ya que para él le cuesta mejorar. Lo que le necesita mejorar es poder escuchar y entender bien una conversación. Ok, por ejemplo, si es Rubén, ¿es mismo Rubén? Rubén, sí. Ok, Rubén, si fue mi alumno, yo lo hago un análisis, lo voy a dejar, por ejemplo, en unos audios comerciales o en algún debate de negocios y voy a ver cuánto entendió en base de ese estudio que voy a ver, que voy a ver, voy a analistar, lo voy a hacer, diseñar un específico, un curso específicamente para mejorar eso, lo que le falta a él. Y vamos a aumentar su listening, ok, porque eso es lo que le cuesta, ¿cierto? Vamos a aumentar, voy a aumentar con él, juntos, su listening a otras habilidades, a lo mejor que lo tiene alta o baja. Sin embargo, lo vamos a subir los cuatro, el escuchar, el hablar y el escribir. Perfecto. En concentrarlo, perdón a mí, perdón Diego. En concentrar literalmente donde él quiere, lo que es, ¿qué le cuesta, perdón? Es un poco entender, entender un poco la comunicación comercial con un interlocutor, en este caso que sea, que hable inglés. Sí, de hecho estoy trabajando, por ejemplo, Edward de Costa Rica, estamos trabajando lo mismo. Edward entiende todo, pero cuando tiene que ver con un debate, pierde. Entonces, todo, cada clase que tengo con Edward, en realidad yo le hago un debate de negocio. Claro. Y ahí ahora está, ah, y otro también, tenemos un profesor abogado, también le cuesta, habla súper bien inglés, pero le cuesta el inglés, para el inglés, se llama Law, International Law, English. Y todo lo que estoy haciendo, es haciendo un curso específico, solamente para inglés, para los abogados. Exacto. Ok. Y eso es lo que, mejoramos esta parte donde él necesita mejorar. Perfecto. Entonces, para Rubén, claro, una asesoría bien personalizada, en este caso tendría que comunicarse contigo. No sé si es posible que podamos compartir tu correo, Jatme. Sí, 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 están mis correos que hablan conmigo y yo podría hacer una mini meeting, una reunión pequeña, no, chiquitita, no. Un reunión pequeño, viendo a la persona, Rubén o otra persona y explicando lo que voy a hacer. De hecho, incluso yo ocupo la inteligencia artificial en ayudarme en crear un curso más como específico a lo que quiera la persona que está conmigo, el alumno, en ese sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, si gustas, puedes dejar tu correo en el chat, Jatme, o Arturo, en este caso, y que, bueno, las personas que estén interesadas eventualmente en una evaluación puedan comunicarse directamente contigo y, bueno, ver si es que realmente es funcional para su necesidad. Sí o sí va a funcionar, Rodrigo. Ahí Arturo está enviándolo, yo lo voy a reenviar porque lo envío directamente acá al grupo de panelistas, es arturo.aguilar.cl, ese es el correo para poder generar algún agendamiento de reunión y evaluar un poco, de esta manera, cuál es el nivel de inglés que tenemos para poder generar incluso alguna negociación comercial. Eso, mira, estamos aquí abiertos a la respuesta. Ahí Jatme también está entregando su correo. Bueno, recalcar que este no es un servicio exclusivo para nuestro país, ya que existen también clases online. Entonces, cualquier persona de Latinoamérica podría contactarse directamente con Arturo o Jatme y poder, en el fondo, desarrollar este tipo de evaluaciones. Un saludo también a Nadia. Muchas gracias por tu participación. Ella es de Argentina. Oh, tengo muy buena experiencia con los argentinos. Sí. Sí, me imagino, me imagino. Sí, aprendí mucho. Aprendí a alguien, ¿cómo? Yo me llamo Ahmed. ¿Cómo está eso? Yo me llamo Ahmed. Eso lo aprendí de mi alumno Mariano Caballero. Era argentino, lo preparé para también. Ah, lo preparé para el IELTS porque Mariano quiere trabajar en otra seda de su empresa en Canadá. Ah, perfecto. Sí. Perfecto. Hay experiencia entonces con nuestros amigos argentinos. Ya, sí. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas, consultas. Bueno, toda la información ya se la pueden proporcionar directamente aquí al profesor Jatme, a su correo electrónico, o en este caso también a Arturo Aguilar. Eso. Bueno, agradecerte, Fabner, por la excelente presentación. Gracias. Muchas gracias a usted. De todas maneras, poder compartir esta información a través de correo electrónico y darle nuevamente las gracias a todos los auditores por esta participación constante. Comentarles también que en este mes de abril tenemos nuevos webinars. Así que estén muy atentos a las redes sociales, particularmente a LinkedIn, donde nosotros ahí transmitimos toda la información. Y bueno, esperamos verlos también en esta próxima oportunidad. Te doy a ti, Jatme, la palabra para que puedas cerrar aquí el webinar. Gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos por... Diego, ¿cómo se dice? ¿Atender? Atender, sí. Gracias, Diego, de nuevo. Muchas gracias a todos por atender y tomar el tiempo. No sé si es la correcta forma de decirlo. Súper bien, súper bien. ¿Sí? Gracias, Diego. Eso, ayúdame. Ok. Muchísimas gracias, lo agradezco. Y en God's Willing, juntamos en una clase que le puedo ayudar de una manera u otra. Muchísimas gracias de nuevo. Por supuesto, ¿no? Excelente tu español, Jatme. ¿En serio? Felicitaciones. Sí, no, súper bien. Gracias, Dios te bendiga. Cuídense, que estén bien. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Bye, bye, everybody. Bye, bye. 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 Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias.